Nos encontramos en una de las épocas más alegres, más vistosas. Es la Navidad, una fecha de brillos, euforia y magia. Esta época nos inspira a querer guardar cada encuentro a través de las fotografías. Y es que en ese arbolito, en esta Navidad, nunca falta esa foto. La de la familia en pijama, aquella mujer empoderada que grita a los cuatro vientos su amor propio y con ella quiere inspirar a otras a que se acepten y se amen. A continuación, Albert Mena recibe invitados para hablar sobre las fotos navideñas. Algo que está muy de moda en los últimos años y son las fotos navideñas. Estas fotos que tienen su temática, sus cosas interesantes a nivel de pijamas, a nivel de parejas, a nivel de mascotas, a nivel de sombreros y demás. Le pregunto de inmediato a Nieves Marte, Nieves. Lo que pasa es que voy a hacerlo diferente hoy. Nieves, en el caso suyo... ¿Y por qué? Estoy muy linda, oye. Sí, usted está bella. Me acaba de decir mi estimado Pacheco que cada vez que él viene y yo estoy aquí, si me sentía con desánimo, como que hay nieve, tú no estás tan buena, él me lo recuerda y me hace sentir muy bien. Porque al final son datos. Y hay que darlos. Sí, me dijo, estás de Monumento para despedir el año. Sí, está un 31, área del Monumento. ¿Esa era la idea? Claro. Ahí está. Yo le doy retuita a eso. Está bella. Dígame de las fotos navideñas. Usted es la que se tira sus fotos navideñas. Claro. A usted le gusta guardar ese recuerdo. ¿Cuáles son las fotos favoritas suyas? Bueno, con mi niña, obvio, Álvaro, tú sabes. Con su niña. Con mi niña, mi chicuela y yo. ¿Y ya? ¿Solo, pero? Sí, nosotras dos. Porque somos mejores amigas. ¿Y cómo se las tiran? Pero, espérate, 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 espérate. ¿Cómo que está faltando gente ahí? Pero, yo no sé si yo calculé mal, pero no falta alguien. ¿Quién? No, yo te pregunto. El que se reportó temprano. Exacto. Sí, pero él siempre está activo. Está activo. ¿Con qué? No sé qué fue lo que pasó. O sea, él lo califica para foto todavía. Lo que pasa. Estamos esperando esa publicación. No, lo que pasa. Pero yo lo he hecho, Álvaro. Lo pasé también para abajo. Bien para abajo, para abajo. Déjame ver. Está por ahí. Tranquilo, que hay que buscar demasiado. Para de una fecha aquí. Pero, sí te puedo decir, no a todo el mundo le gustan las fotos. Él no le gustan las fotos. Ajá. Y yo no lo forzo. Esa película que a uno le gusta, la cámara. Mira, hay una cosa. A él no le gusta. Es verdad, a los hombres casados no le gustan las fotos. ¿Cómo? Ay, 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 ay. Pero, por Dios, cuando... No, no, no. No, oye. Cuando tiene su esposa, no le gusta estar dándose fotos. No, debo decir que no es casado. Claro. No, no. Tengo muchos años con él, no es casado. Confirmado, confirmado. Todo el mundo, bueno, yo siempre salgo con él abiertamente. La gente lo conoce. No, por eso no. Por eso no. Bueno, no, no es casado. Espérate, déjame. Si lo fuera, es más, si lo fuera, yo ni hablara de eso. ¿Me acuerdas? Eso se mantiene ahí, bajo perfil. Usted tiene el dato, usted tiene el dato. ¿Le sale foto navideña en pareja para motivar a otras? Vamos a ver si él quiere. Ni a ver que no coincide. No le gusta. Pero mira, si él no es casado, usted tiene una relación abierta, pública. Estable. ¿Cómo es posible que tú para la foto de Navidad te la vas a tirar con la hija tuya? Porque él no le gusta eso de fotos. Pero tú le has preguntado por qué a él no le gusta. A él no le gustan. Yo los respeto, los respeto. La güero, y peor. Él se mira su foto conmigo en el teléfono, señores, no hay que forzar. Tres años. Tres años después todavía. Él no se dice que no me gustan las fotos. No es que a él no le gustan las fotos. Atención, mujer. A ver, por el programa la pego. No, a él no le gustan las fotos. Es que no le gustan las fotos contigo. No. Cuídeme, nieve. No voy a caer en tentaciones. No voy a caer en tentaciones. Ni tampoco estaré dando tantas informaciones porque cada vez que vengo me hacen lo mismo y tengo que hablar demasiado de mi vida privada. No, pero está bien. Eso es válido. Cambia ese hombre, nieve. Usted no te valora. Antes de seguir y darle la bienvenida a Pacheco que está con nosotros, queremos agradecerle de una manera especial a Gerardo Encarnación. Hey, Gerardo Encarnación. Gerardo. Gerardo lo que está vistiendo a Pacheco, esa camisa está a Gerardo. Miren esto, señor. El de oro. Pero miren aquí, miren. El de oro. El de oro. Pero miren, señor, el de oro es el de oro. Esto no lo aguanta nadie. Cuando él llega a casa, él no se va a quitar. Esa la van a arrepiar con él arriba. Como que tuvo accidente. Sí, sí, sí. La señorita Comas está por aquí con nosotros. Bienvenida, ¿cómo está? Ayer, Nicomas. Hola, hola, buenas tardes. O sea, yo vendría siendo el punto de ella. Exactamente. Y de inmediato me gustaría preguntarle. Usted, ¿se tira sus fotos navideñas? ¿Cómo se las tira? ¿Con quién se las tira? ¿Cuáles son sus fotos favoritas? Me tiró muchas fotos en navidades. Ajá. Por ejemplo, por ejemplo. Me las tiró sola. ¿Sola? Sí, me las tiró sola. En caso de que haya... Pero con su propio celular en el espejo o un fotógrafo profesional. No, profesional no, no tanto. No soy muy partidaria de las fotos en espejos. En espejos y eso. O mi hermano me la tira. ¿Su hermano? Sí, mi hermano. Pero la que usted se tiene en el espejo sola. Sí. ¿Qué tipo de fotos son esas? Si son para subir las historias. Si hay que poner emoji. No, no se le pone emoji. Compartir. Sí, se pone compartir y tampoco se pone filtro, no filtro. ¿Nunca filtro? No, nunca filtro. O sea, sin aquello que le llaman filtro. Exacto. Qué honesto. Entonces usted, pero esa foto usted la comparte siempre también o usted se va tirando y la guarda. No, la comparto, la comparto siempre. Que usted está de acuerdo con las fotos navideñas. Sí, señor. Irina Peguero. Bienvenida, señores, Irina Peguero. Eso sí es bueno. Sí. Revelación del año. Confirmado. Por la NASA. Confirmado por la NASA. Extrañaba estar aquí. Hola, chicas. Sí, nosotros te traemos. Hola, no, güey. Toda la semana ese hombre pregunta por ti. Irina, que no viene, señores. Óyeme, Arie. Irina Peguero. Yo soy Team Fotos. ¿Usted es de las que le gusta tirarse sus fotos navideñas? Sí, a mí me gustan mucho las fotos. Yo siento que las fotos perpetúan los momentos. ¿Cuál es la foto más creativa que usted se ha tirado en Navidad? Bueno, yo me tiré una sesión de foto una vez con un abrigo rojo de eso que parecen como de novios, que son gigantes, un gorrito de Navidad, unos Nikes dorados y unas lindas tongues. ¿Qué es eso? Habla en español. Es que yo no sé cómo se dice en español. ¿Unas lindas qué? ¿Uns me? ¿Ella no sabe en español cómo se dice? Tradúzcanme, señores. ¿Cómo es que se dice? Oye, pero esa muchacha tiene medio gigante. ¿Cómo que se dice? No, como de estos pantisitos de Navidad que son chiquitos, bonitos. Ajá, unas tanguitas. Ya, son fechas, son fechas familiares. Sí, como para darle la bienvenida a los aires navideños de felicidad, de frescor. Pero se les frescó bien. Sí, pero ya yo no soy de ahí. Ah, ok. ¿Ustedes van para allá? Me quité ya, no. Me quité, me quité. Ok. Estoy en modo Nashla. En el caso suyo, Giancarlo, hábleme de las fotos navideñas, el tema de usted, las temáticas, los motivos. ¿Usted de ahí se tira esas fotos navideñas? Guau, Álvaro. Qué momento. ¿Cómo así? ¿Qué momento? Yo me siento triste cuando veo a mis compañeros subiendo una foto con sus parejas. Sí, me imagino que usted pudiera hacer lo mismo ya. No, yo no puedo. ¿Todavía no es pública su relación? No. Tú que eres un hombre de fe. Sí. Tú que eres un hombre de calle, el nagüero. No están preparados para ver una foto así. Pero así como... Como pareja con la persona. Bueno, pero yo voy a subir la mía, por ejemplo, la semana que viene. Yo no entiendo. Y aquí todo el mundo subió su foto con su pareja. Bueno, pero no lleves. Además, un amor largo y profundo como ese, ¿por qué tú no lo puedes enseñar? Porque el papá es militar y me está vigilando. Sí. El papá de ella. Pero una pregunta, Albert, a todo esto. O sea, la temática de ustedes para hacerse la foto, por ejemplo, ustedes pueden poner uno al lado del otro y agarrar las bolas del árbol de Navidad, por ejemplo. Sí, claro. Pero solamente se queda en el celular la foto. No puedo subirla. Pero ¿cuál es el misterio? ¿Qué impedirme? O sea, ella es menor de edad. La persona. La persona. Yo te invito. La persona. Sí, porque estamos hablando de una persona, no de una caja de cartón. Pero pregunto, es que la persona tiene cuatro fichas y que tú tienes el misterio, loco. No, 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 no. Yo te invito a que te ponga como Elsa en este 2022. ¿Cómo? ¿Cómo? Libre. Oh. ¿Cómo se? Oh, le metió un libro. Pero, ¿cómo así? Yo no estoy entendiendo. Libérate, mi amor. Explícala a tu familia. Libérate. Giancarlo, una pregunta. Giancarlo, una pregunta. Pero, por ejemplo, ¿qué tiempo ya tiene esa relación? Tres años. Tres años. ¿Igual que la de Nieves? Y todavía, el papá no sabe que ella tiene su novio. La persona no sabe. Sí, novio. Es una persona, ¿no? Es la huevo. Claro, porque ¿de qué estamos hablando? De un ciento de burro. Hay una gente que estamos hablando. Le damos la bienvenida también a Brasil, que está aquí con nosotros. ¡Ey! 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 Es una pijama, Brasilia. Sí, es una pijamita que yo uso siempre. Pero con sombrero. O sea, tú te levantaste y te pusiste esa pijama. Eh... ¿O tú la tenías puesta? Sí, yo manejo con eso. ¡Oh! ¡Oh! ¿Toma de ese red? Sí, red y de una. Ok, Brasilia. Entonces, dígame de las fotos navideñas. ¿Usted se ha tirado sus fotos? ¿Para dónde usted se va a tirar las fotos de este año? Eh... Yo tengo que no celebro una navidad muchísimos años. Vine a República Dominicana a hacerlo. Yo no celebro navidad donde yo vivo, ¿no? ¿Usted? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué, Brasil? ¿Usted no celebra? Es muy difícil, es muy difícil. Yo subí una foto con una novia y después tener que subir otra con la... No, no, no. No, no, no. Porque espérese, espérese. No tiene que ser... No tiene que ser obligatoriamente con su pareja. El hombre es pluralista. Yo he hablado aquí, por ejemplo, la señorita Coma. Dijo que ella se tira sus fotos sola en Navidad. Ya, ya, ya. Se tira sus fotos en el espejo. Ella busca un set, etc. Pero lo que quisiera saber es si usted está de acuerdo con todas esas fotos. Es que yo no las celebro la Navidad. ¿Usted? Las navidades para mí son tristes. No le doy mente a eso. ¿Pero por qué son tan tristes las navidades? Sí, porque cuando yo vivía en República Dominicana, sí las celebraba en familia, con la mamá, la tradición, la vuelta. Pero cuando llegué de aquel lado, todo se ve muy bonito y color de rosa. Pero no lo es. ¿No es así? No, no. Bueno, pues está. Son datos y hay que darlos. Pero espérate, 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 espérate. Brasil, tú me estás diciendo a mí que cuando tú vivías en República Dominicana, celebraba la Navidad, y que ahora que tú vives en Miami, con yate... ¿Qué Santa Claus? ¿Tú sabes que es Santa Claus Americano? ¿Sabes que ustedes son vecinos? O sea, ahora tú te lo encuentras triste y fea en la Navidad. Sí, sí, sí. Aunque parezca mentira lo que yo proyecto, pero sí, sí. Yo tengo ahí una habitación en Buenos Aires, Herrera. Camina para que te mude, para que pase una hermosa Navidad. Para que sea feliz. Con unos apagones de 12 horas que nos están dando. Porque estos ricos no hay que lo entiendan. ¿De 12? De 12 horas, sí, para ayudarlo. Por la magia de una sola vez. Por aquello de Navidad. Exacto. Para que no se quemen los bombillos y se van a una sola vez. Para que vuelva a vivir esa magia. Claro, ve a coger la felicidad de la pobreza. Como dice el viejo Ñongo. Ven, ven, ven. Porque estos ricos inventan. Estos ricos en el primer de porque no tienen problemas. Que en Miami no la está pasando bien, oye. Pero ¿y qué hombre es este? No, pero hablamos de la Navidad. Fue ya de los demás de ahí para allá. Bueno, por Navidad, Navidad. Tenemos que darle la bienvenida al querido. Bueno, querido. Lo están bloqueando, querido. ¿Qué? ¡Querido! Mi pésame para los mexicanos y el mundo. El astro de las rancheras mexicanas, Vicente Fernández. ¿Así es? Un pésame, querido. Lamentablemente hemos perdido un ídolo del mundo del arte, de la canción y sobre todo del género de la ranchera. Puerto Plata, por supuesto. Entre el fin de semana, cumbre de presidente. El quince segundo, pues, su cruterita se apertura ya. Y, por supuesto, Abel Martínez cosechando éxito y apoyo en todas las regiones del país. Finalmente, señores, debo decirle que Sosúa, municipio turístico, encendió su arbolito navideño. Y, a propósito de fotos, ahí estoy con mis queridos regidores sosuenses. Y, por supuesto, entonces, la próxima con el señor alcalde, el amigo, el chamo, hombre querido y estimado en Sosúa. Gracias, alcalde, por el trato, señores regidores. Sosúa Villa como municipio turístico. Hay más, pero mucho más. Bueno, ahí está, querido. Sí. Querido. Sí. Usted es de los que le gusta el tema de las fotos navideñas. ¿Cómo usted maneja eso? Vista la foto. Lo primero que usted no se puede poner una ropa como esa que tiene Brasil. A usted no le sale ese traje tipo pijama. Digamos que... Usted imagina al querido con el pecho afuera, así. No, si el querido llega así a Puerto Plata, le llama a una ambulancia y se lo llevan, que está mal. Sí. Yo pienso que en intimidad hogareña, mi querido, yo lo invitaría. Sí. Pero a nivel público y complejo. Pero, Natra, si acaso vosotros veis la pechomanía del querido, quedaría sorprendido. No, no, no. Está bien de pinta, está bien de pinta. Está bien de ropa el tipo. Está bien de ropa usted hoy. ¿Y adentro? Sí, también. Gracias, señor. Pues bien, vista la foto como una prueba o una evidencia de los momentos desagradables o agradables que el ser humano suele vivir y que definitivamente queda en la mente y queda en el cuadro para muchos años, hay que establecer que sí. Como figura política, lo que más acostumbro es a tomarme fotos en los lugares colectivos donde participo con mucha gente, donde compartimos con muchos sujetos. Haciendo su entrega, querido, su entrega. Sí, por ejemplo, para la otra semana habrá novedad, una cena navideña. ¿Cuántas tarjetas va a entregar el querido este año? No solo tarjetas, sino cosas más profundas y más materiales que la tarjeta. ¿Cómo? Sí, hay presupuestos por ahí de ciento y pico de donaciones para personas cercanas. Bien. Entonces, en este sentido, yo creo que mis fotos son generalmente de concurrencia, de eventos colectivos. Por supuesto, el entorno familiar también cuenta. De manera que creo que es interesante tomarla, difundirla, que permanecan. Y esos recuerdos, que casi siempre son fotos por momentos agradables, por momentos nobles, por momentos, digamos que queridos. Así hago, definitivamente soy uno de los que tomo fotos, pero generalmente en colectividad. ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Mari Cris Gutiérrez también está con nosotros. Buenas tardes. Señorita Gutiérrez, en el caso suyo, usted es de la que se tira sus fotos navideñas. ¿Qué usted opina en cuanto a eso? Claro que sí, yo me tomo mis fotos navideñas. Sí, claro. ¿Cuál será la temática suya este año? Me tomo la familiar y me tomo las especiales para el esposo. ¿Quiénes están en esas...? En la familiar estoy con mi hija, obligo a mi esposo a que se ponga la pijama. ¿Ah, a él tampoco le gusta? A él no le gusta, pero es un tema de que... Eso anda, ¿eh? Es un tema de que si yo digo que hay que ponerse la pijama para la foto navideña, hay que ponerse la pijama. O sea, que en esa casa se dice lo que usted dice. Ah, pero usted tiene una hija, ¿eh? Y usted tiene ahí. Bueno. Es un hijo con cédula que tú tienes ahí, ¿eh? Esto es un maltrato, ya. No, 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 no es así. Sí, llegamos a un convenio, claro, él da su opinión, yo la respeto, pero al final se hace lo que yo diga. Está bien, pero la pregunta mía es, ¿cuál es el objetivo de usted tirarse esas fotos, por ejemplo, y subirlas? No, para la armonía familiar, el sentimiento navideño, para que la niña lo disfrute. La magia de la Navidad. Él al final se lo disfruta también porque a él le toca otras fotos. Sabe de eso, sabe de eso. Ah. ¿Cómo así? ¿Cómo otra foto? Y hay fotos especiales para él. ¿Hay fotos especiales para él? Claro que sí. Pero nada más para él, esa no se publica. No, esa no se publica. Esas son entre nosotros. Una pregunta, ¿y qué tiempo ustedes tienen de casado? Ah, somos casi primos. Tenemos 10 años de noviazgo y 2 años de matrimonio. ¿12 años y ustedes se mandan fotos? En 10 años por todo. Ah, ¿ustedes son 2 enfermos? No, 10 por todo, cumpliéndolo en el matrimonio, porque el noviazgo ya... O sea, son 8 años de noviazgo y 2 de matrimonio. Son 10 en total. Mandándose fotos. Pero claro, hay que mantener la llama y la pasión. ¿Cuántas veces a la semana? Sobre todo en época navideña, porque tú sabes que en época navideña comienzan a salir esas chicas que necesitan su ropa, que necesitan su pelo y él vive fuera. Y le mandan su DM y yo le digo no. Antes que se le mande a ella, me lo mandas a mí. Sí. Déjeme, déjeme, usted no trajo el celular suyo ahí, por si acaso. Y es el filtro. Ya está allí. Para ver si trae de la foto de... Mira, ella es una especie de filtro. De filtro humano. Como medio noticioso para confirmar. No, 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 no. Ya yo mencioné que esas son las que yo le envío a mí. Y la que él y yo nos tomamos. Era para que le enviara otra hoy con el arbolito que está ahí. Exacto. Yo le voy a enviar su foto navideña, pero del árbol de mi casa. ¿Del árbol? Claro. ¿Usted tiene su árbol para él también? Claro, yo tengo... Claro, cuando se acuestan todos, yo voy y me hago mi sección de fotos y se le envío. Mira una cosa, pero él vive en otro país porque él está ahí en la casa, digo yo. Él vive en Estados Unidos, pero yo tengo que mantenerlo activo para que cuando llegue ahora en diciembre sepa que es lo que va a comer, lo que va a cenar. ¿Él no va a venir en diciembre? No, yo voy también y él viene, nos mantenemos. Ah, no, porque se ven como tres veces al año, así van ustedes a durar cien. Y hasta más. Y hasta más. Así duró yo treinta y cinco años de matrimonio. Oh, pero así, no hay cumple y ella viene. Ah, pero pájense juntos. Así vamos a ver a nieve, vinte años. Ah, que si vivieran juntos se pierdan recibo. ¿Cómo dicen? En vez de foto se mató al recibo. Ahí está el recibo del colegio. No, porque eso no se deja. Aquí está el teléfono. Hay que pagar la casa. Tú sabes que primero se manda la foto y luego se le dice, amor, la tarjeta ya está. Ya la colapsé. O sea, que usted aparta de que su esposo usted lo chapea. Claro, para que lo chapea. Las dos cosas. Para que lo chapea otra, lo chapeo yo. Y esos diez años usted aquí ya. Y tiene derecho a hacerlo también. Tiene derecho a hacerlo también. Y mire, señores, la coincidencia de la vida. Yo analizando, doctor Nastra, oye esto. El de nieve vive fuera. El de Gutiérrez vive fuera. Porque se vive aquí ella. Pero espérate. Y a ninguno de los dos le gusta que lo publiquen en fotos. No, no, no. Pero eso es la gente que vive fuera. ¿Qué le pasa a eso? Te voy a explicar la situación. Es que no es fácil. Él le sube la foto. Y después la borra. No, no la puede borrar. No la puede borrar. No la puede borrar esa foto. Esa foto debe quedar intacta. No, por déjeme ver la que la subió. Déjeme ver la que la subió. Eso se sabe, Álvaro, como que lo hacen. Ponen pulana de tal, limitada, que no puede ver esa, y la suben al mar. ¿Y eso sí está ahí? Pero claro que sí. ¿Cómo de veces? Mejor es amigo. ¿Cómo es? ¿Cuál es la teoría, doctor? Entonces. Lo que pasa con ella es que tiene dos muchachos fuera del matrimonio. Cuando tú tienes hijo por fuera. No, no le metes en la cabeza a esa muchacha. No, todavía, todavía. Ella tiene ese control. Además, ella está yendo. Una hembra y un varón. Ella está yendo allá, no es como nieve, que el nada más viene aquí. No, yo me mantengo. Inclusive, me paga solamente a fines de semana. Él. Claro, para dar mantenimiento. Dime. Sí. Yo soy de enagua, mi amor. Este cuerpo hay que darle mantenimiento. Y es así que solo de enagua. Hable por usted que yo tengo dos tías cristianas que viven allá. Arnaldo Pacheco, háblenme a nivel de las fotos navideñas. ¿Cómo usted lo maneja a nivel familiar, con su pareja, con su familia? Dígame de las fotos. Mira, lo primero es que ya yo no me pongo un traje de duende más. Claro, porque mira, a mí me ha tocado ponerme traje de... Traje de duende. Ajá. Pijama de bastoncitos. No. Sí. Gorros multicolores. Usted. Entonces, ya las posiciones se me están acabando. ¿Por qué tú sabes que hay una posición que nos vaya? ¿Cuál? Ahí en el arbolito. ¿Cuál? Tradición. Esa va a 100% con pijama. Sí, pero ya yo la había hecho y la de este año la hice así. ¿De este otro le hice por la misma? ¿Qué hacemos el año que viene? ¿Cruce los pies ahora? ¿Así? Exacto. ¿No sale ahí? Claro. Entonces, son como las mismas posiciones y no podemos tener eso. Además, ¿le sale este año? Porque usted tenía años que no veía una Navidad tan flaco. Bueno, tan flaco. Ey, ey. Ahora, ¿qué te hiciste? Ahora, por lo menos tú te vas a ver. Por cierto, voy a subir un TVT porque en estos días se cumple un año la primera vez que yo vine a este programa. Mire, usted tiene... ¿Te acuerdas que el doctor me pasó con una bandeja de kipi, croqueta, por allá? Claro. Que yo le dije que no. Le dije no, 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 no. Y después le dije, espérate, ven, que me arrepentí, me di una croqueta hace un año de eso. Pero mire, usted tiene que tirarse esas fotos navideñas por dos cosas. La primera. La primera es que usted no se había dejado crecer el pelo para ninguna Navidad. Lógico, esa era otra. Tenía muchos años. Sí, porque yo me pasaba las Navidades y decía, no, no estoy en eso. Pero ya para este año quería venir con un look diferente. Se dejó crecer el pelo. Es importante. Y está más delgado, entonces. Lógico, lógico. Mucho más delgado. Real. Mucho más. No de Montesanto, espérate que estamos en Navidad. ¿Y qué es lo que él dice? ¿Y cuál es el tema? Maneje su hoyo, tenga esa licencia. Natural, natural. Doctor Nastra, en el caso suyo, hábleme de las fotos navideñas. ¿Usted cómo lo maneja? Todo el mundo odia las fotos navideñas siempre y cuando esté jalando aire. ¿Cómo así? A todo el mundo le parece mal las fotos navideñas. Siempre y cuando no tenga con quién tirarse una odia foto de esas. Las fotos navideñas son parte de las cursilerías y las mongoladas que hay que hacer por la mujer. Ey, ey, ey. No odia eso. 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 Es bueno que la mujer sepa que hay cosas que nosotros los hombres hacemos y no que nosotros queremos hacerla. La hacemos como para complacerla porque hay que un placer a la mujer de uno. ¿Tú me entiendes? Y es una cursilería, ¿verdad? Eso, Álvaro, dice uno, Álvaro, dice, ok, qué lindo, qué bello. Qué lindo es el amor. Está bien, pero... Pero para la familia se ve bonita y cosas. Ahora yo voy a decir una cosa y esto es serio. ¿Qué? Por amor a Cristo, mi amor. No puede ser que todos los años tú estés subiendo una foto navideña con un hombre diferente. No. Hay que manejar eso. Mi amor, mira, tú estás encontrando el amor todos los años. Como con un tanto tiempo sin verte, un tanto tiempo sin ti. Ella está encontrando el amor, encontré el amor, todos los años está encontrando el amor. No, no, no. Doctor, ¿pero qué tiene de malo eso? O sea, que todos los años tú el parafoto navideña con un hombre diferente. Un hombre diferente y con un caption diferente. Mi regalo de Navidad. Si hay una mujer que todos los años o cada cierto periodo cambia de pareja porque no ha encontrado el amor o porque simplemente... No, si lo encontró Nieves, lo que pasa es que el amor es el mismo, lo que cambia es el nombre de la persona. Entonces es la... Entonces hay que darlo. El amor siempre... Profundo. Oiga la teoría de estos grillos ahora. Es Jennifer López. Hay que hacer el amor, no la queja. Codiciada por muchos, adorada por todos. Sin embargo, a ella se lo celebran. Nieves, vaya a ser de ahí. Pero es verdad. Nieves, vaya a ser... Escúchame a mí. Una mujer... Si usted tiene problemas, mujer, de que usted no frisa, no esté publicando todo lo que usted se esté besando, porque no lo está viendo, entonces ve ese privado y mantenga la vaina de Chile, pero no esté publicando todo lo que usted besa. Doctor, lo que pasa, yo siempre he tenido la vida injusta. ¿Por qué? Porque mira, yo tengo amigos que son de la edad mía y más viejos que yo y nunca he encontrado el amor de su vida. La mujer no. La mujer ya más colmada me dice, trae un botellón de agua, un cartón de huevo y un amor de mi vida. ¿Cómo? Ella, así que ya... No, no, las mujeres dominicanas encuentran el amor de su vida hasta cinco veces al año. Sí, sí, sí. Y tú te pasas la vida entera y no encuentras a la mujer de tu vida. Porque las mujeres nos ilusionamos con mucha facilidad. Inmediatamente la mujer conoce a un hombre y empieza a idealizarlo. No, lo que pasa es que nosotros los hombres buscamos estabilidad. ¿Cuántas ilusiones tú llevas, Nieves? No, 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 yo estoy muy estable. Gracias a Dios. Pero... Pero tuve mi tiempo... Pero tuve mi tiempo antes de... Que sí, que... Conocí bastante. Te decían el dólar. No lo niego, señor, pero eso no es nada. Pero cómo así que no frisa. No, porque si no funciona, tú lo dejas. Es que la mujer de América es una romántica. Y creen en el amor. No, pero de ese tiempo, de ese tiempo. No lo nacionalices. Pero ¿qué significa frisar? ¿Cómo así que no frisa? Mi amor, que tú tienes una relación... Y después de los seis meses comienza la turbulencia. Y a los siete meses después que lo conoció tu sobrino y la amiga tuya ya es que terminaron. Entonces vuelve con el otro. Encontrarámoslo otra vez. A los siete meses otra vez lo mismo. Entonces revísate tú, mi amor. No, no, no. Porque el problema no con los hombres. No, no, no. Porque el hombre por más malo que sea tiene una que lo frisa y que lo involucra. Está bien, pero creo que estamos debiando el tema. Y las chicas se están ofendiendo. Liberación femenina. Eso es porque no hay de frisar. O sea, yo creo que hay que tener persistencia y tener tolerancia porque no es fácil. No es fácil. Tener una relación de muchos años no es fácil. Lo que pasa es que la mujer sabe desde pequeña el significado del amor porque nos enseñan a cuidar, a amar. Los hombres no. Entonces hay mujeres que se conforman con que no la amen lo suficiente y se frisan. Pero hay otras que saben lo que es amar, aman y saben que necesitan eso de regreso. Amar. Y entonces siguen buscando hasta que encuentran a alguien que de verdad las ama. Y eso no está mal. Mira, hay algo de lo que es filosofía. Mal es frisarte 10 años con una gente que no te ama, no te hace sentir bien y mientras tú estás con él estás delirando por otro. Eso está mal. ¿Qué filosofía feminista? Se está empoderando. No, no, mira, realmente hay algo. Increíble, increíble. Ahora, yo voy a decir algo. Increíble. Yo voy a decir algo y yo debo también mostrar admiración por Gutiérrez y por Nieves que tienen una relación a distancia. ¿Usted cómo? ¿Ha tenido relación a distancia también? Sí. Ok, estas chicas que han tenido relación a distancia es una batalla. ¿Usted sabe lo bueno, señores, que ahora en Navidad usted dormí con su pareja? ¿Usted está tranquilito ahí? No, pero ellos tienen su pareja. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Reprende, señor. Bueno, bueno. ¿Cómo que bueno? No, el mío, por eso yo mando a buscar el mío en Navidad para que la Navidad la pase conmigo. No, pero usted lo que es insegura es. ¿Qué tiempo viene? ¿Qué tiempo viene en Navidad? ¿Qué tiempo viene? No, él viene sin límites. ¿Pero a que se va antes del 31? No. Aquí tiene que irse a mediados de enero o a mediados de febrero. Pero espérese, espérese, espérese. No, no, no. ¿Y para qué fecha él llega a RD? Ejemplo, ahora mismo él viene el 16. ¿Y se va a cuándo? En enero a mediados o en febrero. ¿A mediados? No, porque ahora se celebra lo del pavo allá. No, espérate que hay una cosa que no cuadra. ¿Y a qué se dedica el marito suyo que usted tiene? Él es camionero. Ey, bien. Ey, eso fue lo eso. Y va a coger un mes aquí. Sí, sí, se gana bien. Mi amor, ¿se puede? Sí, 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 se gana bien. Ah, pues el gana bien puede tener una y otra aquí. No, 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 digo, sí. No, no, eso pero no tiene tiempo para eso. Tú sabes lo que viaja, señores, de estado de estado, ese hombre, con un Nueva York a Miami fácil calder por. Así es. solo tú tú supiste porque hay un amigo siempre que lo llamó el copiloto ayuda porque acuérdate que hay muchas estaciones para descansar durante bueno brasil sabe de eso que me imagino que acogió mucha carretera ok esos espacios que hay por usted descansar cuando no manejando claro claro en el caso suyo pero antes de el caso yo quiero decirle a nuestra gente de la alcaldía quiero felicitarlos porque hicimos una ruta navideña donde estamos involucrando para que no vaya pero a roche si antes de anoche nos vamos allá nos vamos allá los cuidado vamos esa ruta navideña bien a propósito pero siempre tiene que decirlo antes de hacerlo porque porque ya tú cobraste entonces nosotros dando like aquí y aplaudiendo y ya tú te bolsillado recuerde señor nagüero que eso es llevándole navidad al pueblo eso es un tema de vocación nosotros como vamos a y lo que llevamos la vida vamos en miseria nosotros que la vida vamos a llevar no 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 porque ya nosotros tenemos un tema de compartir la felicidad del pueblo es nuestro regalo que no noble que no les deja ya pero lógico atención dirigente que ustedes sufren de edad y demanda acá si el que mande casa conmigo sabe yo con la mitad no pero yo hoy yo que voy a repartir me voy a quedar sin nada pero eso del pueblo no 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 eso del pueblo ustedes hablan de eso de la foto a mí me extraña que todavía la gente está en eso como si tú sabes pero de señores pereza de su gente como pero espérate no por qué pero qué bonito ahí sí me gustó pero perdón si ustedes interrumpieron al agüero porque suele que hay que celebrar no gracias mister paco porque vino a celebrar la navidad con nosotros claro claro a roberto señores gracias pero bueno que la pregunta una pregunta más o menos tú sabes tú sabes para qué fecha nació satán a porque tiene que ser el diablo el cumpleaños hoy se lo vamos hoy no hay cumpleaños que y esto que pero la magia de la navidad dónde está tú crees tú crees que francis cabe eso en univision hay un grupo de talentos reales con muertos del hambre que viene aquí sin comer aprovechan exacto porque yo mandí que disimulando porque el puerco detrás no le queda nada y yo también la verdad que en la producción se votó a brasil mira brasil en inglés quiere que no le gusta mucho es ayuda igual a dios mío feliz navidad hay un déficit alimentario vamos a estar claro alber a un déficit alimentario yo necesito por qué lindo no lo da yo necesito por favor que se lleven eso de ahí ya muchas gracias no tapa por favor nos dejan hay un déficit alimentario en este hablemos de la foto hablemos alber y usted no ha visto que el comediante donde se sirve fue no hace humor porque quien diablo se va a concentrar rutina ahora estos muertos de hambre jalando ese puerco hay que el señor le da tapa para que nos deje pero una hambre doctor doctor ya tu trabaja en programas formales doctor un tecnóminas allá ya tu gana dinero ya no tiene tu casa tiene mercedes de verla queda que el ser humano se mata el hambre porque a pacheco le luce un empresario un empresario bajando su moro empresario pero hay un déficit señores una pregunta este grupo estaba preso era para nosotros saber el que puede alber hay un déficit alimentario en este grupo está buenísimo el cuerito ok tú trajiste foto una pregunta tú trajiste foto trajeron puerto de qué vamos a hablar no espérate eso eso plato es un velorio yo estoy preocupada es un velorio con el platón de velorio señores primero se resolvió la cena el 24 en mi casa pónganme la mitad para llevar pero no tenemos no no sigan comiendo sigan comiendo muy bueno que roberto me escribió ahora que no pudo venir que se coman eso tranquilo normal y no techo después que se lo bajen que paguen eso porque eso hay que pagarlo así vaya ahí ahora el que comió tiene que poner bueno hay que dar puerco más 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 Roberto mucho más